Yo quiero dedicarse a mi señor Rola, dando ahí a toda la gente que nos apoye en las redes sociales muchachos No había pasado nada, únicamente ya saben cómo son las cosas de la vida Así que, este tema para ustedes, queremos dedicarlo a ustedes a lo que nos dicen así Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!